¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Magno World, y en mi primer video te voy a hacer mi primera aparición. Les quiero mostrar un poco bien chingón para esta pandemia de COVID-19, que es este cubrebocas tipo media máscara del escorpión dorado. Sí, es el mismo dios del internet. Les voy a explicar, en mi opinión, este es un cubrebocas muy bueno. No solo por el hecho de que tiene velcro aquí para que no estén pastillando las orejas, como diría él, sino que tiene un buen look. ¿No ven? Si quieren saber cómo conseguir uno de estos, anoten esto, escriban amricansiaofscorpionalopagmail.com No solo está esta fase, esta es la fase de ese eternity, hay otras dos en existencia. Ahora, está la fase 1, escorpión dorado, y la fase 3, última, la fase 1, tiene este mismo color, pero, esta parte de aquí es azul, y el logo no lo tiene aquí en medio. Lo tiene en el cachete, justo como por esta parte. Y, está azul con rojo, porque esta es la fase 1, la fase 3 ya se juega en la 1, pero es toda negra, y tiene el logo negro. Ah, y aparte, dice que, aparte a mí también me trajo este chido y mal. Que no piensa bien, padre, es muy chido. Es que recuerden, amricansiaofscorpionalopagmail.com ¡Logner Vázquez! ¡Qué tranza! ¡No, Marquín, qué pinche regalazo escogiste, por cierto, güey, que lo disfrute de tu jefe, y a ti te mando unos huevos y un peluche en el estuche! Siga viendo mis pinches videos en familia, siga pasándosela a toda madre, güey, y recuerden que la jugosidad de su dios, el escorpión dorado, los envuelva siempre. ¡Nos vemos! ¡Ah, hijo de du...